Lanzando una de fragmentación Directo al objetivo Ataque de rasgo enemigo Objetivo podrá recompensar Derribalo Entrega de armamento en camino Objetivo de recompensa abatido ¿Qué? ¡Usted está en el centro de la guerra! ¡Vas a hacer cambios! ¡Usted está en el centro de la guerra! ¡Usted está en la zona objetiva! ¡Usted está en la zona objetiva! ¡De la cole! ¿Están de disparar? ¡Juntan los cobros! ¡Me atacan! ¡Venga, tía, dámelo! ¡Cembro del pelo con redesplegado! ¡Renita, bajo! ¡Juave enemigo, amigo! ¡Ataque! ¡Nueva zona segura localizada! ¡FDP! ¡Gran trabajo! ¡Aquí está, AF! ¡Orga! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pedieron! Siempre vuelvo por más Me cambié de esa amenaza ¡Lleven las balas! Tienes tercera de ser fundida en este arresto Qué edad es sobrevivir zn능ot predecessor Quieres sobrevivir znj in ¡iają tines aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!